Escúchenme, voy a comprar toda esta ropa. Y así voy a tener cada noche algo diferente que ponerme. Ay, esto volverá loco a Nedim. ¿Hermana? ¿Te pusiste irreverente? Cariño, tú eres la que se comporta así. Mira. Ah. Así es. Pasa. Que desde el día de mi boda, no he podido disfrutar. Y bueno, esa es la base para un buen matrimonio. Mira, Damla. Ella sí está desesperada. Desesperada. Querida, ¿estás segura de que ustedes dos son hermanas? Una parece estar sacada del congelador y la otra que se quema por dentro. Yo la verdad no entiendo cómo funciona esto de la genética. No, eso no importa. Y me aburrí de las compras. Yo mejor me voy. ¿A dónde crees que vas ahora? Ven aquí. Disculpa, cuñada. Aquí hay un desbalance en la proporción. Por eso, estoy aquí para resolverlo. ¿Qué? Me refiero... Te falta... Solo una pizca de irreverencia. Oye, ¿pero qué crees que haces? Eso no me gusta, Damla. Estoy cansada de ver a mi hermano así todo decepcionado. Y a ti parece que no te importa. Si pierdes su interés, llevarás a la extinción a la familia. Mírate y después mira a tu hermana. ¿Cuántos años le llevas a tu hermana? ¿Tal vez un siglo? Ella se ve joven, mientras tú pareces una momia. ¿Y eso, Damla? ¿Qué tiene que ver...? Ella perdió a su bebé hace muy pocos días. Lloró por dos días y ahora está eligiendo ropa íntima para gustarle a su marido. Yo te puedo asegurar que no pasará ni un mes de esta desgracia y ella quedará embarazada. ¡Oye, Damla! Pero no te enojes tanto. No te estoy diciendo que tengas un hijo. Tarda lo que quieras. Así podrás disfrutar de tu vida de casada. Lo que estás diciendo es ridículo. Estás muy mal, Damla. Estás delirando. Lo ridículo... ...es que tu abuela termine teniendo más estilo que tú, querida. No te preocupes. No abandonaré a mi cuñada. Voy a guiarte con un nuevo estilo. Por fin me han escuchado. Me van a hacer caso. No los quiero ver pelear. En lo que me queda de vida. No quiero volver a verlos peleando. ¡Papá! ¡Nada de papá! ¡Zenk! Yo no crié así a mi hijo para pelear por dinero y la empresa contra su primo. Calma, tío Aga. ¡No te atrevas a hacerme callar! Dios es testigo. Y tú también lo eres. Yo te crié como si fueras mi hijo. ¡Míralo a su cara! Incluso pasé más tiempo a tu lado ayudándote. Así fue. Por cuidarte. ¡Descuidé a mi hijo, Zenk! Siempre me remordió la conciencia con mi hermano. Porque me sentí culpable por tu accidente. Dime. Hijo. ¿Con quién estás peleando? ¿Sabes a quién le estás exigiendo una reunión? ¿Lo consideraste? ¡Una junta! ¡Muy bien! ¡Ya llegué a la junta! Reglas de la compañía. Primera. No existirán peleas. Nadie puede forcejear con sus colegas. ¿Quieren tener competencia? ¿Quieren pelearse? En esta compañía. ¡Peleamos en esta mesa! No con los puños. Sino con la inteligencia. ¡Peleamos con el cerebro! Yo no comparto esa regla. Por eso pedí a esta junta. Quiero mis derechos sobre la compañía, tío. ¿Qué es lo que quieres? ¿Estás hablando de tus acciones? Así es. Aunque hablo de todo lo demás. Quiero mi puesto en la junta como directivo. Quiero el puesto de mi padre. Quiero el puesto de mi padre. Quiero 만�ello. ¿Techen? Señora, Zeng quiere una oficina para él. Me da mucho gusto. Ese es mi hijo Es igual a su padre Si tu papá pudiera ver la actitud que tienes Él estaría Muy orgulloso de su hijo ahora ¿Sabes lo que diría? Este Este es mi hijo valiente Tu papá tenía ambición Lo que tenía en la mano Nunca era suficiente para él Él siempre quiso lograr más Yo no soy como él Yo era un poco más lento para las ambiciones Tu papá me lo decía Haga tortuga Corre Corre lento Y yo respondía No soy lento hermano Estoy siendo paciente Él Hizo lo que quiso con su ambición Fue de forma rápida su recompensa A diferencia Yo con paciencia al final pude obtener la recompensa Detenerte aquí, Nedim Tío, no me pidas paciencia Ya ha sido suficiente Ya fui lento al estar en silla de ruedas Entiendo tu punto Sé que no tengo ningún título Pero no soy un imbécil Soy muy capaz Soy un adulto Y quiero ser útil Y esta es mi oficina Por derecho Es mía Es mi decisión, tío Y es final Esta no es tu decisión Y creo que está claro Que sabes de quién hablo Calma Escucha, niño Yo sé perfectamente quién susurra a tu oído Creo que exageramos con las compras Gastaste bien antes de irte Perdón, cariño Antes de que me vaya Perdón, querida Fue un mensaje Esperando que el universo me escuche Perdón, cariño ¿Qué te les danno? Gracias.